Para comentarle que este año 2020 fue realmente el año más peligroso para los ciclistas aquí en el estado de Nuevo León, ya que se registraron un total de 22 muertes por atropello, según información de Pueblo Bicicletero, esta asociación que está muy al pendiente de estos temas. Ilse Casas, la representante de esta asociación civil, informó que desde 1997 ellos llevan un registro de los atropellos a ciclistas o personas que transitan en un vehículo no motorizado y, en conclusión, el 2020, que recién terminó, fue el año con más accidentes. De las 22 muertes por atropello, Casas explicó que dos casos han sido llevados ante la justicia. Sin embargo, pues en ambos se han visto muy, muy pocos avances, por lo que se requiere, por supuesto, avanzar mucho más en esta materia.